Hoy es un día mejor Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir Que más te puedo decir No puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Las he enseñado a vivir A no olvidarse de ti A cada vez de el amor compartir Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir Que más te puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti